Él mostró su amor por mí Todo perdió el pecado Sus pecados encima Él llevó Yo no me veo lo importante Quiero un instante muy decisivo Fue por el amor mi amado Mi amado Padre, querida misa Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me divina Preciosa sangre La sangre Sangre que me divina No amor Mi amado Padre, querida misa Y me da la paz No me divina Más que me divina Sangre que me divina Estás aún, seas agré Estás aún, eres es Onde sí Las cosas Más que me divina Ser Escré Es preciado y desechado El mago de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por buscar el reino Pasamos de la vida Hasta la muerte Monió su boca De su dolor hasta el que se cree El pece grande al barrio De su dolor hasta el que se cree El pece grande al barrio De su dolor hasta el que se cree El sangre que me purifica El sangre que me reviene De su dolor hasta el que se cree El sangre que me reviene 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 No, no, no 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 No, no, no